¡Suscríbete al canal! Aquí estábamos todos los días como un segmento en la mañana en la revista de Sol a Sol Ahora vamos a estar más cerca de la gente, mis estimados asoleados Porque estaremos en Salud para Todos versión digital Vos te ve el canal del Orgullo Nicaragüense ¿Eso va a ser diario? Vos te ve el canal del Orgullo Nicaragüense, digitaliza Salud para Todos Y ahora vamos a tener diferentes formatos a través de redes sociales Compartiendo con la gente a través de Facebook, de Instagram Y diferentes maneras de compartir con todas las y los nicaragüenses ¿Todavía no sabes si va a ser diario? ¿Eso ya lo definieron o todavía no está? Tenemos un calendario más bien de interacción con la gente Vamos a, digamos, tener Facebook o Instagram Live los lunes A veces vamos a tener interacción con los médicos los martes Así que va a ser un calendario bastante variado Pero lo importante es que la gente va a poder preguntarle a los médicos Va a poder hacer esas consultas que tengan respecto a su salud Y eso es lo que nos tiene contentos porque vamos a estar más cerca de la población Hablando de las consultas, si ustedes han estado pendientes Siempre en la revista de Sol a Sol a Primera Horas Está el segmento de Elizabeth Reyes con Salud para Todos Y ahí siempre se estaban abriendo las líneas telefónicas Para que usted pueda hacer sus consultas, sus dudas con el doctor invitado Y ahí por supuesto se les da toda la información Ahora me encanta este formato que Elizabeth Reyes viene y va a digitalizar Salud para Todos ¿Por qué? Pues porque la gente va a poder hacer sus comentarios Ahí mismo se le va respondiendo Lees el comentario y se le responde sobre la consulta que tenga el seguidor Así que yo creo que se viene fuerte Sí, fíjate que la vez pasada estaba leyendo algo que decía que Los segmentos y los programas de medicina son de los más vistos En la televisión mundial y Nicaragua no es la excepción Por una sencilla razón, todos tenemos inquietud de nuestra salud Todos queremos saber cómo mejorar nuestra salud Y yo creo que el que vaya a estar ahora en redes sociales Le va a permitir que ese contacto con el médico sea mucho más fluido Por supuesto, y con el tema de la pandemia Creo que la salud vino a tomar muchísima relevancia Para todas las personas a nivel mundial Creo que era algo que generalmente dejábamos en segundo plano Pero con la pandemia esto de alguna forma se vino a mostrar Que es realmente importante Y fíjate que traemos temas bastante interesantes Como por ejemplo, Karen Torres A ver, el tema de qué tipo de ropa interior usar cuando vas a la piscina Esa es una pregunta de salud que la gente comúnmente no se hace O tal vez algunos no saben Y luego las mujeres cogen una infección vaginal Y después dicen, ¿por qué estoy así? Entonces son preguntas interesantes Que traen muchísima información para la gente A partir del 15 de este mes, mis estimados asoleados ¿Siempre mantendrán el mismo horario matutino? Dependiendo, Osman Flores Vamos a tener diferentes horarios como les decía anteriormente Porque el calendario es bastante variado Vamos a tener cápsulas Tenemos lives a través de Instagram y Facebook Que es la manera en la que la gente puede hacer esas preguntas Que tenga a todos los especialistas Y un tema también que yo creo que es pertinente Y vos lo mencionabas con el ejemplo que graficabas de la playa Es el tema de la salud preventiva Yo creo que ese es importante El nicaragüense no tiene la cultura de ir al médico de manera preventiva Lo basta que ya tiene un problema Muchas veces ese problema es serio Mira, ya se ha agudizado Entonces creo que el tema de la salud preventiva Que vos le dabas mucho énfasis Va a tomar también una gran relevancia en el segmento Vía redes sociales Claro, y para ustedes dos que son varones Les voy a dejar un tip así chiquitito Una información que estoy segura no la sabían ¿Sabían ustedes que el 30% de los varones Pueden sufrir de hernia más que las mujeres? ¡Wow! Un dato muy interesante Elizabeth Kins Los varones están más propensos a tener hernia que las mujeres Pero te faltó un detalle Cuando se acercan a los 50 años Pues mira No tiene relación alguna con la edad Con la edad VR, estoy bloqueando Por supuesto, justo Mira, yo no actúo a la defensiva Lo que pasa es que con los años Uno va entendiendo también Que tienes que tener más cuidado con tu salud Yo, por ejemplo Gracias a Dios no padezco de nada Pero soy mucho más cuidadoso con mi salud O sea, yo sé que ya el calendario está acelerado Entonces tengo que tener más cuidado Y de manera preventiva estar informándome Creo que es muy importante Y tenés que verlo Tenés que ver todo el material que vamos a estar trabajando Desde ya estamos realizando un proceso de producción bastante interesante Porque son videos súper cortos y ágiles Estamos conscientes de que las redes sociales ahora no quieren ver muchísimo Digamos una hora de información No están interesados en ver media hora de una persona hablando Entonces estamos haciendo capsulitas súper más pequeñas Algo corto Pero con muchísima, muchísima información Que le va a servir a la gente Gusto Oigan Una acotación muy importante Aunque digan que estoy haciendo una campaña Que no es lo correcto en la televisión nacional Yo siempre soy el rebelde Coincidentemente Este regalo que hace mi hermana Elizabeth Reyes Con Salud para Todos Es en el mes de mi cumpleaños Correcto Así que el 15 de marzo Prepárense para el cambio radical De la estructura de salud para todos Bueno Estamos nosotros preparadísimos para eso también Elizabeth Reyes Como un dato curioso Que de hecho la gente siempre se hace esta pregunta Como Elizabeth Reyes ya tiene varios meses De estar en Salud para Todos Se ha preguntado Elizabeth es doctora Fíjate que es algo que me lo han hecho No Esa es una pregunta Esa es una pregunta que me ha hecho alguna gente De hecho aquí en el canal Me molestaban mucho diciéndome Mira fíjate que ando de dolor de cabeza Que me puedes recomendar Pero no señora Y señores no soy médico Solamente soy una periodista Que está tratando de aprender De todo lo que le salga en el camino Y el tema de salud Creo que es importantísimo Yo me he educado a través de este segmento Y creo que eso es lo importante Compartir con la gente Que aprendan en un lenguaje sencillo Porque yo le digo siempre a los médicos Si yo entiendo Estoy segurísima que la gente entendió Así que ya saben que su cita es el 15 de marzo A través de las redes sociales de Voz TV El canal del orgullo nicaragüense Salud para todos Versión digital Gracias Nos vamos Pero mañana tendremos a un invitado especial Que llega desde el extranjero Y les garantizamos Tacazo de ojo a soleadas Gracias por su fiel sintonía Será a las 7 de la mañana de este jueves En la revista más alegre e informativa De toda Nicaragua De Sol a Sol De Sol a Sol De Sol a Sol Gracias.